El Ayuntamiento e INSERTA, organización sin ánimo de lucro vinculada a la Fundación 11, colaborarán para la inserción laboral de personas con discapacidad. Con este objetivo, el consistorio pondrá en marcha itinerarios para la empleabilidad de personas con discapacidad del 33% o superior. Se hará hincapié además en la orientación y formación específica y en la inserción de jóvenes, menores y mayores de 30 años, además de avanzar en programas de empoderamiento y acompañamiento. El Ayuntamiento se encargará de la derivación desde los servicios sociales de las personas candidatas a este programa de inserción, a la vez que se forma específicamente a los profesionales de este servicio municipal. Cabe recordar que desde el programa INSERTA disponen también de una línea específica contra la violencia de género para la empleabilidad del colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!